¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles. Un abrazo virtual para todos ustedes, bien apretado, de su amigo el pastor Esteban Quillono. En este programa hablamos, testificamos, promovemos la oración. El salmista nos dice que de madrugada buscaba a Dios y también a lo largo de la Biblia la palabra de Dios te da promesas de que Dios escuchará tu petición cuando de madrugada le buscas. Me buscaréis y me hallaréis, dice, porque me buscaréis de todo corazón. En la mañana o en la noche o a mediodía busca al Señor de todo corazón y el Señor de lo imposible manifestará su gloria. a ti a través de Jesucristo para glorificar a su Hijo. Esta noche nuevamente tenemos nuestra invitada que ha estado con nosotros semana tras semana dando testimonio de la gloria de Dios, del Dios de lo imposible. Quédate con nosotros para que escuches narraciones milagrosas de tu Dios, de nuestro Dios, Padre eterno, Príncipe de Paz. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Dios no se impresiona de tu elocuencia o la mía. Dios no se impresiona de lo largo de nuestras oraciones. Dios se impresiona de un corazón contrito y humilde, de un corazón sincero, de ferviente, que le busca de veras y lo invoca de corazón. Ese es el Dios maravilloso, todo poderoso creador, sustentador, redentor, maravilloso Dios, generoso, lleno de gracia, de santidad, pureza. Ese es Dios maravilloso. Esa noche tenemos nuevamente a Lady Caraballo que nos va a hablar de ese Dios maravilloso, que todos podemos tener acceso a través de la oración que Cristo ganó con su preciosa sangre. Así que, Lady, bienvenida nuevamente. Cuéntanos algo de ti para que aquellos que no te han visto en otra ocasión puedan al menos familiarizarse contigo y poder entrar de lleno en la historia que nos has estado contando en estas semanas. Cuéntanos algo de ti, por favor. Bendiciones, Pastor. Bendiciones, Pastor. Siempre es un gozo para mí, un privilegio poder hablar de nuestro Dios, porque ha sido Él y es Él siempre quien debe llevarse la gloria y la honra. Yo, cuando me han preguntado en otras ocasiones, digo, soy cristiana primero, después científica, porque nuestro Dios es tan maravilloso. Yo soy una hija de Él, una pecadora de quien Él ha tenido misericordia, mucha paciencia, mucho amor, ha ido cumpliendo su propósito, sus planes. Yo soy dominicana, vengo de una familia muy humilde del sur, de San Juan de la Maguana, allá en mi país, y a los cinco años tomé la decisión más importante de mi vida, hacer de Jesús mi mejor amigo. Amén. Y pues desde ese día que llegué de la iglesia y yo les contaba que tenía mis primeros aretes de oro, los eché en el baño y dije, desde aquí en adelante soy cristiana. Hice eso porque pensé que eran muy preciosos para mí, que me podían, ¿verdad?, impedir. Pero hasta el día de hoy nadie me ha preguntado, aunque mi papá trabajó meses por eso. Pero para mí significaba mucho que no hubiera nada entre él y yo. Así que desde esa vez he estado adorándole a mi Señor y a los diez años me bauticé. Así que cristiana primero y tenía ese sueño de hacer una contribución a la humanidad, de poder contribuir, no solo pasar por este mundo, y me veía con esa bata blanca y haciendo experimentos. Y cuando niña practiqué bastante, casi lanzó a mi hermana de un techo porque construí un globo volador. Pero el Señor estuvo ahí cuidando. Perdí mi voluntaria de experimentos, claro, desde ese día. Pero el Señor Pastor fue trazando un camino y yo siempre le pedí a Él que me ayudara a serle fiel y que estaba dispuesta a abandonar lo que fuera por Él. Así que me ha tocado vivir muchas pruebas. Yo le decía que quiero ser muy amada como Daniel, sin incluir las pruebas, ¿verdad? Pero a veces creemos que ser muy amado significa no padecer, no sufrir. Pero si vemos en la Biblia, muchos hombres, mujeres de Dios padecieron. Nuestro Señor Jesús, muy amado por el Padre y padeció bastante. Así que cuando padecemos por Cristo es un privilegio, es un gozo. Amén. Sí, tienes razón. Me hace recordar el 1 Corintios 13, donde viene prácticamente un poema del amor que Pablo escribió. Conociendo a Jesucristo, escribió ese poema porque describe a Jesucristo. Y ahí dice, el amor es sufrido. Sí. Es benigno, no busca lo suyo, no se embanece, no guarda rincón, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es, digámoslo así, es Jesucristo, es Dios mismo. De esa manera, pues, uno llega a comprender a Cristo en medio aún del sufrimiento. No quiere decir que el sufrimiento tenga valor expiatorio para nosotros, no. Pero es que a través del amor a veces tenemos que pasar por sufrimientos que fortalecen nuestro apego a Dios, nuestra confianza en Él y nos hacen más fuertes. Tú tienes historias de sufrimiento, pero que a la vez se han convertido en motivo de alegría, de gozo y alabanzo a Dios. Sí. Y nos quedamos cuando tú ya estás haciendo el doctorado, ¿cierto? Sí. Y allí es donde hay una historia importante que contar a todos nuestros amigos que nos están mirando, que nos están escuchando, de cómo Dios es fiel. Amén. Es maravillosamente fiel. Y no nos deja, no nos desampara, y Él irá al todo, darlo todo, lo dio todo y lo seguirá dando todo por nosotros. No hay como Él. Yo me admiro, mi corazón se quebranta solo al mirar su infinita grandeza. Así que cuéntanos, Lady, ¿qué pasó mientras estabas estudiando el doctorado? Tú tuviste prueba tras prueba, pero cuéntanos detalles que inclusive te llegan a obstaculizar, digamos, ciertos anhelos en tu corazón. Sí. Pues allá en Georgia, pues ahí no hubo desafíos en cuanto a lo académico, lo contrario, ¿no? El Señor se glorificó allí con las asignaturas, les contaba del examen escrito, cómo Él se glorificó en el examen oral también, por encima de los 95. Fue algo muy bonito, cómo Él se manifestó. Y sabe que en primera de Corintios 10.13 nos dice que Él no nos dará una prueba más grande de la que podemos soportar, y que con la prueba también viene la salida. Yo no tenía idea de cuál iba a ser mi prueba en aquel lugar, qué tan grande iba a ser esta prueba. Él sí lo sabía, pero yo entiendo que Él preparó el camino para que pudiera salir, sobre todo, victoriosa en la fe. ¿Por qué? Porque cuando somos atacados, como pasó con Job, lo que el enemigo anda buscando es que nosotros lleguemos a desconfiar de nuestro Dios, que nos alejemos, que dejemos de confiar en su amor, en su misericordia. Es lo que el enemigo intenta, ¿no? Pero Job, en medio de su sufrimiento, él nos dice que él pudo ver a Dios, que antes lo conocía de oídas. Pero en medio de ese dolor, él lo pudo ver, lo pudo palpar. Y lo que he experimentado en esos momentos, como en Francia, donde he sentido más dolor, también he experimentado al Señor más de cerca. Le puedo decir que nunca padecí tanto, nunca me sentí tan angustiada como en Georgia, pero a la vez creo que nunca experimenté la presencia de Dios tan cerca como allí. Él me dio evidencia de que él estaba conmigo antes de que llegara la prueba. Yo les comentaba de que yo estaba molesta con el Señor, ¿verdad? En la sesión pasada, por la muerte de mi abuela. Yo no aceptaba eso. Y en oración, reclamándole al Señor. Y eso es muy importante, que aunque nosotros nos sintamos molestos, no pensemos que él es como nosotros. Pero que se lo digamos, no dejemos de orar. No dejemos, aún sea reclamo, pero vayamos ante él. Y yo pasé un tiempo así. Y a la vez inicié una relación con un joven que les comentaba que no era voluntad de él. Porque claramente él me dio evidencias. Al principio se veía todo perfecto, pero ya más adelante mis padres también me habían aconsejado. Ellos viajaron, les dieron una entrada al país. Y ellos también me habían aconsejado y me decían, no te cases todavía. Tienes que conocer. Y eso dio tiempo al que el Señor mostrara. Pero cuando yo entendí lo que el Señor me quiso mostrar en oración, de que yo había sido egoísta con la muerte de mi abuela. Yo estaba llorando por la falta que ella me hacía a mí. Pero no estaba pensando en lo que ella estaba padeciendo y que el Señor la había sellado para salvación. Me sentí tan mal, tan pecadora. También con esa relación dije, Señor, realmente entiendo que no era tu voluntad que yo pasara por allí. Pero a veces nos pasa como Abraham. Tenemos una promesa. El Señor me había prometido que era Edi, pero nos faltó la fe. Y nos metemos en problemas. Pero el Señor es misericordioso que nos saca del problema. Así que el Señor me sacó. Pero entonces, Edi se buscó una novia en Santo Domingo. Entonces, yo le dije, mira, ya no me escribas. Lo que no quiero para mí, no lo quiero para otra joven. Así que, como tú te sientes bien con ella, me dices, y te sientes como dudoso en que si ella o yo, pero ya tienes una relación, yo te voy a ayudar con eso. Así que, no te comuniques conmigo. Porque yo no quería ser culpable tampoco. Si él era feliz, yo entiendo que el Señor quiere lo mejor para nosotros, pero no nos obliga. Y no es que estemos pecando, ¿verdad? Sino que, pues, no nos va a ir como el Señor ve que nos iría mejor si escogemos lo que Él nos da, ¿verdad? Así que yo le dije a él, tú no vas a estar pecando si tú te casas con ella. Es tu decisión, el Señor no te va a obligar. Así que le dije, bueno, no te comuniques conmigo y lo bloqueé. Él dice que no se dio cuenta, pero para ayudarlo más, ¿verdad? Que no se comunique. Pero le dije al Señor, mira, Señor, yo quiero pasar esos tres meses en plena comunión contigo. Yo quiero que tú me perdones por mi actitud con la muerte de mi abuela, por esa relación que tuve. También me faltó la fe con Eddy. Él está ya por allá. Tú dijiste que era Él. Hiciste tantas maravillas con nosotros para unirnos. Y toda esa gente de Santo Domingo se quedó orando. Les digo, oraron por ocho años. Ellos no perdieron nunca la fe. Qué maravilloso grupo de oración. Perdón, Leidy. Qué maravilloso grupo de oración. Continuaron orando. Eso es fe. Sí, eso es fe. Te amaban, te aman. Sí. A los dos, ¿no? A los dos, porque ellos nos decían, aunque tú hayas tenido esa relación, les contaba de Mario y Dalila. Ellos eran directores de Conquistadores nuestros desde niños. Entonces, son como unos padres nuestros. Y luego les voy a decir porque ellos hasta organizaron la boda. Pero ellos no dejaban de amarnos por el hecho de que hayamos tomado otra decisión. Ellos se mantenían y los demás diciéndonos. También los de Francia, los de Boston, los Morton, Kathy, Digna, decían, tu esposo es Eddie. Ada también, me decía. La manera en que Dios los unió, es claro que Él los va a reunir, los va a casar. Entonces, yo decía, Señor, pero ahora Él tiene una novia. Yo entiendo que nos faltó la fe. Sí, pero padre, mi historia no está completa sin Él. O sea, perdón, Lady, tú lo diste de baja de los medios electrónicos. Lo diste de baja. Sí, 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 totalmente. Sin embargo, en oración, tú seguías amándolo. Sí, claro que sí, porque eso les voy a decir ahora. Yo le dije al Señor que iba a pasar esos tres meses sin comunicarme con ningún pretendiente. Ninguno. De Francia, de aquí de Estados Unidos, solo en búsqueda del Señor. Porque le dije al Señor, estoy dispuesta mejor a quedarme sola, si no es para casarme con un hombre que te ame y que me acerque más a ti. Y que juntos cumplamos tu propósito. Mejor sola. Entonces. Perdón, qué bonito. Tú mencionas tres características. Que te ame. Sí, que ame al Señor. Y que juntos cumplan su propósito. Amén, claro que sí. Es maravilloso porque tú lo has vivido y yo creo que más de alguno de los que nos están mirando, nos están oyendo, está pasando por ese trance de decidir quién será el compañero, la compañera de su vida. Y allí está la clave, la oración constante, ferviente y el grupo que te apoya, ¿no? Como en el caso tuyo. Amén. Que hasta guardaron, pastor, los manteles y todo para la boda que tenía que ocurrir en el 2014. Y ellos lo guardaron diciendo, esta boda se va a dar, eso se va a quedar aquí guardado. Y pasaban los años. Y esa boda se dio hasta qué año? Hasta el 2019. O sea, pasaron cinco años. No, mucho más. Desde el 2011 que nos comprometimos, fueron ocho años. Y el Señor me guardó a mí, lo guardó a él. En ese tiempo que le dije al Señor que iba a estar en plena comunión con él, yo le pedí al Señor en un momento, padre, por favor, levántame a orar, despiértame a orar a las tres de la mañana. Entonces, yo a veces pensamos que le pedimos al Señor cosas y que él no va a cumplir. Él tenía su método de levantarme a orar, un trueno o algo. Pero esa noche, esa semana había unos refugiados en la iglesia por cuestión de huracán. Y la iglesia allá en Augusta, en Georgia, tiene un gimnasio grande. Entonces, esa semana no se sabía cuál iba a ser el último día de ellos allí. Había muchos que no pertenecían a la iglesia. Entonces, se aprovechaba para hacer reuniones con ellos, orar con ellos en el templo. No era obligatorio, pero todo el que deseaba podía participar y una predicación. Entonces, ya era esa última semana. El lunes, eso está pasando el lunes en la madrugada, que a las tres de la mañana yo despierto para orar, pero yo me quedo en la cama. Yo le pido al Señor que me despierte a orar, pero me quedo en la cama. Me quedo dando vueltas. Entonces, entraba como una luz al cuarto. Recuerden que yo me sentía muy indigna, me preguntaba, o sea, el Señor, ¿cómo iba a actuar conmigo después de que yo me porté mal con Él, verdad? Pero su palabra dice que cuando Él perdona, Él olvida y Él no se aparta de nosotros. A veces pensamos que por nuestra actitud, Él se va a apartar, Él va a cambiar con nosotros. Esa noche yo entendí que el Señor no se aparta, Él está ahí. Entonces, yo despierto, estoy en la cama y entra una luz porque vivo cerca, vivía cerca de una lámpara de la calle. Y yo veo, entran rayos de luz. Yo empiezo a abrir los ojos y yo veo que hay alguien caminando en la habitación. Yo me quedo con los ojos ahí, abriéndolos, mirando y bueno, veo que camina hacia la derecha, hacia la izquierda, pero con mucha premura, como alguien que tiene que dar un mensaje urgente. Y entonces yo, bueno, mientras está caminando, pues no hay problema. Pero yo noto que en eso de caminar de un lado a otro, viene acercándose a la cama y va a tocarme los pies. Entonces, ahí fue que yo entendí. Y entonces inmediatamente me senté, cerré los ojos y me fui en llantos porque le digo hasta el día de hoy, Señor, yo no soy digna de ver estas cosas. Por favor, háblame de otra manera. Sea en sueño, de otra manera, pero yo entiendo que yo no soy digna, Señor. Porque para mí fue un enviado celestial quien estaba allí esperando que yo me levantara a orar. Y me quedé allí orando y le digo, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me quieres decir? Y lo que llegaba claro a mi mente era éxodo, liberación del pueblo de Israel. Así que eso llegaba a mi mente. No sé si duré media hora allí porque hasta que yo no sentí que ya estaba sola, no abrí los ojos. Sí, porque pensé, verdad, no, no puedo ver esto, no, soy muy indigna de verlo. Pero el Señor fue misericordioso porque lo que él estaba haciendo en ese tiempo de oración y ese mensaje era diciéndome a mí lo que le digo aquí a Moisés. Moisés pasó por un desierto primero y luego él estuvo ante la presencia del Señor para luego el poder ver la liberación del pueblo. Así que yo entendí que debía escribir y así que escribí ese sermón. Aquí lo tengo en un cuaderno. Entonces, eso pasa lunes, yo escribo el tema, me impactó bastante lo que dice Éxodo 3, 7 y 8. Dice aquí, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. He oído su clamor, primero él dice he visto, luego dice he oído y también dice conozco. O sea, yo veo la situación por la que están pasando, escucho lo que me están pidiendo, conozco muy bien lo que están padeciendo, pero no me quedo allá arriba, he descendido para librarlos. Entonces, y yo escribo este sermón y entonces el miércoles, o sea, pasa el martes, yo voy a la iglesia, todo pasa bien, el miércoles, perdón, el martes no hay culto, el miércoles, yo voy a la iglesia el miércoles, o sea, ya había culto pero para los refugiados, me voy a entender, pero el culto oficial de la iglesia era los miércoles. El martes todo pasa normal, el miércoles cuando yo voy para la iglesia, yo voy saliendo y yo siento esta impresión, llévate el cuaderno. Yo le dije, mira señor, yo me voy a llevar el cuaderno, pero yo no voy a predicar. A menos que me lo pidan, no voy a predicar este tema. Así que yo me voy con mi biblia, con mi cuaderno y cuando yo llego a la iglesia me encuentran dos hermanas en el patio y me dicen, hermano, ¿a usted le toca predicar hoy? No, no, a mí no me toca predicar hoy. Luego viene otro hermano. Hermano, ¿a usted le toca predicar hoy? No, no me toca predicar a mí. Digo, señor, ¿qué pasa? Luego, cuando vamos al templo, ese día habían tantos visitantes, estaba lleno el templo. Y entonces viene el encargado y me dice, Lady, ¿sabes qué? Que nos falló el predicador. ¿Tú podrías predicar hoy? Digo, señor, ahora sí ya. Más claro no, no se puede, ¿verdad? Más claro no. Entonces, sí, así que compartí con ellos ese mensaje que el señor me había dado y yo solo veía los rostros llorando. Cuando terminó el mensaje, algunos se acercaron y me dijeron, realmente ese mensaje era para mí. El señor sabe lo que estoy pasando. Y él me mandó ese mensaje. Ese fue el último día que ellos estuvieron allí porque al día siguiente les dijeron que ya podían regresar a sus hogares. Así que el señor tenía un mensaje especial, pero yo pensaba que era para ellos. Yo no estaba entendiendo que el mensaje también era para mí. El señor aquí estaba diciendo que él conocía, él había escuchado, pero que él los iba a librar, que iban a salir victoriosos, con mano fuerte. Antes de que ellos clamaran, porque aquí dice que él había escuchado y luego en el versículo 9 es donde dice que el clamor de los hijos de Israel ha venido ante mí. Ya él había, él conocía antes mismo de que uno se lo pida. Entonces, yo no tenía idea de cómo se iba a complicar la situación para que yo pudiera salir victoriosa de allí. ¿Qué ocurrió luego de ese día? Que ahora el señor me levantaba a orar cada noche. Pero cuando él me despertaba a las 3 de la mañana, me despertaba con un ardor en el pecho, pero algo que quemaba. Y en mi mente claramente, ora por Eddy. Ora por Eddy cada noche. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que estar orando por él? Yo no entendía lo que estaba pasando. Pero él había terminado la relación con esa joven. Y él estaba pasando también por un proceso con el señor del que yo no tenía idea. Él estaba en su proceso también espiritual, sin comunicación. Y llegó un momento, ya después de esos 3 meses sin comunicación con él, yo voy para el laboratorio y desde que me despierto, o sea, yo estaba orando cada noche. Y el pecho se me quemaba. Y ya estábamos en el 2019. Y entonces, ese día, yo siento una impresión muy fuerte. Comunícate con él, comunícate con él. Y yo le dije, mira, señor, yo lo único que le voy a escribir a él es que estoy orando por él. Solo eso. Solo eso, pero dice mucho. Sí. Porque orar, cuando uno ora por otras personas, uno se pone en el lugar de la otra persona. Uno simpatiza con la otra persona. En este programa, como tú sabes, oramos los unos por los otros. Y hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, a quienes enviamos un saludo muy afectuoso. Porque ellos, ellas oran y se deleitan. Y al hacerlo, lo hacen con tanto cariño que se conectan con Dios, porque así es Dios. Él es, digámoslo así, en un lenguaje muy humano, es altruista, absolutamente altruista. No piensa en sí mismo, sino en el bienestar de los demás. Cuando tú oras, es exactamente, te conviertes en un canal de bendición. Y te olvidas de ti mismo, y piensas en el bienestar de la otra persona, y crece tu amor. Por eso tiene mucho que ver que tú hayas orado por él. Sí. Vamos a todos a que oremos los unos por los otros, ¿no? Que envíes un oración a los medios que pasan en pantalla, o que van a pasar en pantalla, para que juntos podamos orar y veamos la gloria de Dios, como tú lo viste. Amén. Y una cosa que me enseñó el Señor, al estar en aquella relación, Él me enseñó, mira, la relación que tú tenías con él, y una relación que me honraba a mí, porque ustedes estaban en armonía, siempre orando, buscando el bien espiritual, material del otro. Uno preocupándose por el otro, es lo que Dios quiere de nosotros. El amor verdadero, lo que busca es el bienestar del otro. Y es el amor, el amor ágape, que Jesús quiere que sintamos por nuestros semejantes. Y eso el Señor me lo hizo entender. Yo no sabía que Él estaba pasando su prueba también por allá. Así que Él necesitaba oración intercesora también. Así que ese día yo no podía concentrarme en los experimentos. hasta que le escribí, ¿y qué me respondió Él? Permitamos que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Yo dije, ¿qué? No puede ser, sí. El Señor estaba también trabajando en Él. ¿Y cómo Él me responde? Permitamos, o sea, muy claro, de que el Señor tenía un propósito con nosotros. ¿Qué pasó desde ese día? La comunicación se restableció. Quiero acortar la historia porque es un poco larga, pero ya llega noviembre y yo tengo el vuelo comprado para diciembre. Estamos hablando del 2019, justo antes del COVID. Entonces, Él me dice a mí, en noviembre 25, tú tienes el vuelo comprado. Sí, me dice, cuando tú vengas, casémonos. ¿Qué? ¿En un mes? ¿Hay ahorros? Pues fíjate que no, que lo que he podido ahorrar en el trabajito que tengo hace poco tiempo es poco. Pero me dijo, nosotros no podemos tener falta de fe una vez más. Pasamos ya por un proceso porque nos faltó la fe. Debemos dar un paso de fe y casarnos. Y el Señor se va a encargar. Ya es demasiado tiempo, ya son ocho años. El Señor está de nuestro lado. Estaba haciendo un llamado. Sí, Pastor. Prácticamente. El Señor sabía que lo que yo iba a pasar allí en Georgia, yo iba a necesitar a alguien a mi lado, un bastón a mi lado, que pudiera arrodillarse conmigo, Pastor. Porque en Francia yo me le quejaba a veces, Señor, me siento sola, humanamente sola. Pero cuando eso me pasaba, el Señor enviaba a alguien que me llamara, que orara conmigo. Así que el Señor nos movía. Así que, Pastor, dijimos, vamos a tener fe. ¿Ok? Llamamos a Mario y Dalila. Les conté de ellos, ¿verdad? Que desde el principio. Y les dijimos, Mario, siéntese porque les tenemos que decir algo. Nos casamos. ¿Qué? Me van a dar un paro. Cuando anunciamos esto, Pastor, fue algo extraordinario. Yo llegaba allá en diciembre. ¿Y qué hicieron ellos? Ya había estado todo planeado desde el 2014. Los niños, quienes fueron nuestros conquistadores, iban a ser los que iban a desfilar. Ellos estaban esperando esa boda también, orando por esa boda. Así que ellos se dedicaron a preparar la boda. No fue solo una iglesia, Pastor, fue el distrito. Hubieron personas que se arrodillaron en lágrimas diciendo, Dios escuchó mi oración de tantos años. Pastores que me habían dicho que no estaban de acuerdo, que cómo es que Dios me había mostrado tan claro que será la pareja. ¿Sabe qué me decían? Dios cumplió su voluntad. Se hizo la voluntad de él. ¿Y qué pasó, Pastor? Como un mes para esa boda, los recursos de Francia, de aquí de Estados Unidos, los mortos, Katy. Yo me encargo de la comida. Yo me encargo de la bebida. La decoración, el distrito se unió. Fue una boda abierta. Amén. Que estuvieron todos los miembros de la iglesia. Se preparó para unas 500 personas. Y sobró de todo, Pastor. El Señor se glorificó enormemente. Y entonces, para cortar, llegó el momento de la visa, de que ya yo tenía que regresar para acá. Y entonces, él tenía que aplicar a una visa. Yo tenía visa F1 de estudiante. A él le correspondía F2. ¿Qué ocurrió? Que la primera vez que él fue, llenó el formulario por allá. Y cuando fue, se la negaron. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Una prueba más de fe. Porque nos habíamos casado por fe. Pero ahora voy a quedarme yo aquí y él allá. Entonces, Mario siempre nos decía, tengan fe, que Dios no cambia. Ustedes se van a reunir. Y nos recomendaron buscar un abogado. Nos decían, tiene que esperar seis meses para él poder intentar ir a la embajada a buscar esa visa. Y el abogado, ¿sabe lo que dijo? Que era imposible que esa visa la aprobaran. Que aún yo tuviera cien mil dólares aquí en el banco, esa visa no la aprobaban. Y que como él sabía que era un caso perdido, él mejor no tomaba el caso. Entonces nos dice Mario, olvídense de ese abogado funesto. Esto es por fe. Hay un mejor abogado en el cielo, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, Eddie dijo, señor, yo quiero tener esa visa en febrero porque yo tengo que estar allá. Así que solo un mes. Y entonces decidimos llenar nosotros dos el formulario. Con oración. Porque habíamos entendido que cuando trabajamos como equipo juntos, el señor se manifiesta. Así que oramos, completamos el formulario y él se fue en paz. Él le dijo, señor, yo confío en que tú puedes hacer este milagro. Y aún no lo hicieras, vamos a estar conformes contigo sabiendo que tú nos vas a reunir en algún momento. Así que él se fue sin nervios, confiado. Él me dice que la embajada, él pasaba de un seguridad al otro y ni siquiera lo revisaban. Como que iba escoltado. Cuando llegó, donde quien lo iba a entrevistar, ella le dice, pero ¿cómo es posible? Que esta doctora ya y que se va a casar, o sea, con una persona aquí. Y él le dice, la historia, pastor. Le contó el testimonio. Desde el 2011 nos separamos, casi nos casamos por aquí. Y aquí tengo el álbum de la boda, para que usted vea fotos desde que nos comprometimos. Cuando ella comenzó a ver, él dice que ella se emocionó, fue tocada por el testimonio de cómo el Señor nos guardó. ¿Y qué le dijo? Aprobada. ¿Y sabe una cosa? Él llegó la primera semana de marzo. ¿Sabe qué ocurrió la segunda semana de marzo del 2020? Todo cerrado por COVID. Así es. El Señor nos movió a tiempo, porque los aeropuertos se cerraron. ¿Cómo se iba a dar la boda? ¿Cómo iba a viajar? ¿Se dan cuenta? Él tenía todo previsto. Amén. Así que... Maravilloso Dios que tenemos. El Dios vivo que tenemos. Queridos, les invito a que juntos podamos orar. Para Dios no hay nada imposible. Desde luego que debemos actuar con plena confianza de su voluntad y no la novedad. Aunque somos bien claros, ¿cuál es nuestro deseo? Pero debemos siempre ponerlo todo en las manos de Él, porque Él sabe el fin desde el principio. Conoce detalles de nuestra vida que son absolutamente vedados, cerrados para nosotros. Pero para Él todo es claro. Así que debemos confiar en su voluntad y expresarle sinceramente qué es lo que nos aqueja. Y decírselo a Él y confiar en sus promesas. La Biblia dice que debemos orar constantemente con súplicas, ruegos, pero también con gratitud, con agradecimiento, con alabanza. Porque esa es la fe, ¿no es cierto? Así que envía tus pedidos de oración a los medios que pasarán en pantalla y que juntos podamos orar. Toma nota para que oremos los unos por los otros. De esa manera podamos ser canales de bendición y encontrar un sentido trascendente a la vida. Porque no estás solo, no estás sola. Y ahora formamos un grupo de personas que en oración nos mantenemos unidos como la gran familia de Dios. Él es nuestro Padre. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así como lo has dicho claramente, Lady, Dios los fue guiando exactamente. Justo a tiempo hicieron las decisiones correctas después de darle vueltas como los israelitas. Sí, así es. Hasta entrar ahora sí a una relación de compromiso con la seguridad de que Dios iba guiándoles. Se cerró todo. Vino la pandemia, se cerró todo. Así es. Entonces, ya estaban en Estados Unidos. Ya estábamos juntos. Les digo, Pastor, que muchas personas se opusieron a la boda porque decían, no, tanto tiempo tú has estado por allá, él por aquí. Y él me dijo lo que yo quería escuchar. Nadie se va a oponer a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, debemos dar este paso porque estamos seguros de que es su voluntad. Así que sin miedo. Pero, Pastor, al poco tiempo de él llegar, nos enfermamos ambos. Empezaron las pruebas a llegar. El enemigo, como le decía en la sesión pasada, estaba preparando un sinnúmero de pruebas para quizás hacernos dudar de qué era la voluntad de Dios. Se enfermó él, él no estaba en el seguro médico, no lo cubría él. Y entonces, me enfermo yo también. De domingo a miércoles, algo repentino, yo empiezo a sentir dolor en una pierna. Y el dolor fue aumentando, aumentando, aumentando. Y no tenía fiebre. Solo sentía que en la pierna había algo y se veía como entre rojo y morado. Y entonces, voy al dispensario médico de estudiantes. Y cuando voy, me revisa la persona que está y me dijo, mira, tú estás en una emergencia. Lo que tú tienes ahí es una infección. No se sabe cómo, cómo, o sea, sin tener una herida ni nada. Pero esto hay que operarlo y ya. Pero quien tiene que operarte debe ser alguien especialista en este tipo de problemas. Así que yo te voy a referir donde unos dermatólogos especializados en cirugías. Tú vas a ir allí porque en este dispensario solo se hacen cosas simples como tratar un resfriado, pero no procedimientos quirúrgicos. Así que me dio el referimiento. Jueves, amanecer a viernes. Yo estoy con un dolor insoportable. Hasta el aire me molestaba del dolor tan fuerte. Y entonces, en la madrugada, yo tengo un sueño. Recuerden que le dije al señor que me hablara de otra manera. Así que yo tengo un sueño en el que está un niño que se llama Nathan de la iglesia de Salem, de Katy. Está a mi lado, pero después de Nathan hay un ángel. Pero yo no puedo verle el rostro al ángel en el sueño. Yo solo lo escucho. Pero Nathan sí puede verle el rostro. Así que en el sueño, yo le digo a Nathan, Nathan, por favor, pregúntale al ángel cuándo yo podré verlo. Entonces, yo escucho que el ángel dice, dile que ella me va a ver el viernes. Dile que ella me va a ver el viernes. Entonces, yo despierto y le digo, amor, acabo de soñar que voy a ver un ángel el viernes. Él dice, pero hoy es viernes. Vámonos. En la mañana era porque tenemos que ir a que te hagan la cirugía. Me había dicho la persona que me atendió que si a mí no me hacían la cirugía, corría un riesgo de un choque séptico. Porque si la infección pasaba la sangre, yo podía morir rápido. Así que era urgente. Pero recuerden que estábamos en COVID. Los hospitales cómo estaban, ¿verdad? Cuando vamos a ese lugar, ni siquiera me dejaron pasar de la puerta. Me dijeron, usted viajó en diciembre. Sí, pero ya hacen varios meses de eso. No importa. Por precaución, porque no conocemos qué va a pasar con este virus. No podemos dejarla entrar. Yo les explico, miren, lo mío es urgente. Yo no puedo caminar del dolor. Por favor. No, 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 no. Pero aceptaban a los que llegaban después de mí. Así que, bueno, no valió insistir. Volvemos al carro y oramos. Señor, ¿qué debemos hacer? Y entonces entendimos, vamos a regresar al dispensario médico. Pero ya me habían dicho que no se podía hacer. Pero dijimos, quizás tienen otra alternativa. Cuando regresamos allá, ya era en la tarde. Y me recibe una enfermera practicante. Se le dice aquí en Estados Unidos. Son enfermeras que dedican, después de su carrera, años de experiencia. Como si fuera una especialidad clínica. Y son practicantes. Me recibe una enfermera practicante de cirugía. Y ella me dice, quiero revisarte. Cuando me revisa, me dice, mira, lo que tú tienes es urgente. Tu vida está en peligro. Porque la infección ya ha penetrado muy profundo. Hay que hacerte esa cirugía de emergencia. Pero yo, mi corazón no me da para mandarte a un hospital a que te hagan esto a sangre fría. Porque es lo que hacen cuando hay mucha infección. Yo soy enfermera practicante retirada. Pero solo vengo aquí días específicos de la semana en la tarde. Así que, que yo esté aquí hoy. Eso, ¿verdad? Para ella coincidencia. Pero me dice, mira, yo te voy a hacer el procedimiento aquí mismo. Y te voy a poner anestesia. Así que ella buscó todo el equipo. Me puso anestesia. No sentí nada. Y me dijo, nunca he visto un caso como este. Y yo le dije, pero, ¿de dónde procede? Y me dijo, no tengo explicación. Esto yo no te puedo decir cómo surgió. Lo que te puedo decir es que te causó túneles. Era tan grave la situación. Pero no te preocupes. Que todo ya está limpio. Lo único es que la herida va a quedar abierta. Pero, yo le voy a explicar a tu esposo cómo él te va a cuidar. Para que esa herida se sane correctamente. Y aquí tienes todo lo que necesitan en la casa. Porque por cuestiones del COVID no vas a poder venir. Pero tú, por teléfono, me vas a mandar cada día fotos para darte seguimiento. Asegurarme de que tú te sanes completamente. Y le digo, ¿sabe qué? Mi esposo también está enfermo. De algo diferente, claro. Pero él no tiene seguro médico. Tráelo. Dile que venga. Que lo voy a atender a él también. Él va, ella lo atiende y dice, aquí están todos los medicamentos para él. Hasta los guantes, todo lo que necesitan para que pasen este mes en la casa y él te cuide. A veces queremos ver ángeles con alas. Pero no era ella un ángel. Absolutamente. Son canales de bendición. Son personas enviadas de Dios. Y ángel significa enviado. Es mensajero de Dios. Y muchas veces lo hemos visto, pero tú recibiste una visión donde tuviste, se te iba a mostrar un ángel. Y está ese ángel, ¿no? Que te salvó la vida prácticamente. Y viene el esposo de los dos. Sí. Así es. Como es Dios. Dios maravilloso. Por eso invitamos a todos a confiar en ese Dios maravilloso. El Dios vivo. Nadie como él. Y queremos que puedas invocarle y puedas, digámoslo así, enamorarte de él. Puedas decirle cuánto lo amas y cuánto lo admiras. Que pudieras decirle lo más profundos pensamientos, sentimientos que tengas. Eso lo puedes hacer en oración. Cuando en privado oras a Dios, ¿no? Hay momentos en que tenemos un grupo pequeño donde oramos los unos a los otros. Pero hay momentos en que tú tienes que expresarlo a solas. Inclinarte delante de él y expresar. Y, digámoslo así, derramar tu alma delante de Dios. Del Dios vivo. Ese Dios que el salmista dice, ¿cuándo vendré y compareceré delante de ti? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Nosotros no invocamos a los muertos. Invocamos al Dios vivo. Invocamos al Dios verdadero, al creador del universo, el omnipotente. Nadie como él. Él hizo maravillas. Ha hecho maravillas. Así es. Que Dios pueda bendecir a todos aquellos que invocan, que invocan de mi corazón, al Dios invisible, al Dios omnipotente. Mientras terminas de enviar tus pedidos de oración a los medios que pasarán en pantalla, vamos a escuchar una melodía. Una melodía maravillosa que nos elevará, nos inspirará a buscar al Dios de lo imposible. Escuchemos. El que habita el abrigo de Jehová. Bajo sombras del Altísimo morará, el que habita el abrigo de Jehová. Esperanza y castillo mío, dirá Jehová. Mis ángeles cerca de ti. Mis ángeles cerca están, cerca de ti. Te guardan por donde vas. Te guardan por donde vas. A cada instante. Porque al orar estoy siempre escuchándote. El que habita el abrigo de Jehová. Te guardan por donde vas. A cada instante. Porque al orar estoy siempre. Escuchándote. Escuchándote. Jehová. 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 Para que Dios. Para que Dios sana mi corazón. Para que Dios ponga ángeles. Que me guíen. Para que Dios envíe a la persona que él tiene para mí. También necesito que me guíe para tomar algunas decisiones Por mi hija para que Dios me la cuide, la guíe También nos escribe Norma Les comparto y agradezco mucho sus oraciones por el pastor Caleb Ramírez Cáceres Fue llamado al descanso Le sobrevive su esposa Mari También tiene cáncer Sus dos hijos Nietecito y la mamá del bebé Doña Betty, mamá del pastor Caleb Sus hermanos pastores y la hermana esposa del pastor Vamos a estar orando por la familia, por toda la familia Ramírez Cáceres Rosa Bolívar Estoy muy agradecida por sus programas Pues revitaliza nuestra fe Quisiera pedir oración por dos jóvenes estudiantes de medicina Elimar Vallejo y Antonio Santiago Quienes les han puesto un seminario importante este sábado 26 de mayo A fin de que el Señor se manifieste y haga posible lo imposible Gloria Vázquez Quiero pedir oración por la salud de mi madre Alcira La Verde Ella está muy delicada de salud Está hospitalizada por la salud de mi cuñado Arsenio González También muy delicado de salud Para que Dios conceda la salud de acuerdo con su santa voluntad Sandra Cubides, por las personas que puedan conocer a Dios y aceptarlo en su vida Amén Rosa María Ledesma Pido oración por mi vida espiritual Estoy atravesando una situación complicada, dice Rosa Vamos a estar orando por ti, Rosa Noemí Bonabel, pido oración por la salud de mi hijo Irma Granados, pido oración por la salud de los enfermos Y por mi salud Gastritis crónica, insuficiencia renal crónica, dice ella Vamos a orar por esto Alexa Sigo pidiendo por Monse Una hermana que recibe estudios bíblicos Pero que tiene cáncer Y Graciela Por mis padres y mi salud física y espiritual Rosa Jiménez Pido oración por la señorita Leslie Jiménez Reyes Que mañana va a ser intervenida Vamos a estar orando, Rosa, por esta situación Mary Díaz Pido oración por mi hijo Kimberly Will Dice Y por su restauración de su salud y sanidad mental y física Sarita Cruz Buenas noches Pido oración por mis hijos, por mis nietos, por mi salud, por mi madre Mary Cruz Buenas noches, Dios les bendiga Pido oración por mi familia Porque estamos cada día más desunidos, dice Isabela García Por mi mamá que está delicada de salud Esperanza Villena Pido oración por mis hijos para que regresen a los caminos del señor Por favor, también por mi trabajo Por el trabajo de mis hijos, porque se alquilen mi mini departamento, dice ella Claudia Patiño Pido oración por mi esposo, por un problema de salud Jessica Peralta Por mi salud, en mi embarazo, dice Ya que he tenido complicaciones Celania Solarte Padre celestial Ayúdame a conseguir los recursos para que mi hija se pueda graduar en diciembre Y obtenga el título de abogada, dice Vamos a estar orando por esta situación Y Adán Sotelo, dice Que me apoyen en sus oraciones por mi amiga Karina Le harán biopsia de su útero Si las células atípicas tienen cáncer o no Es decir, van a hacer una biopsia Juan Manuel Rodríguez pido oración Por una lista de enfermos, dice Estoy incluido especialmente por los más delicados de salud La hermana Aurelia Ríos Guadalupe Castillos Gracias, guerreras de la oración Recordemos orar también por Por la maestra Norca de Castillo No olvidemos orar también por la familia Negrete, Flores No olvidemos también a Mónica Que está comportando con sus hijos Oremos los unos por los otros Así que yo te voy a pedir Que puedas orar, Lady De tal manera que Dios pueda Manifestar su gloria en estas situaciones tan difíciles que nos han pedido Amén Vamos a orar Vamos a orar, inclina en su rostro donde quiera que estés Inclina tu rostro que vamos a orar al Dios de lo imposible Amén, oremos Querido Padre Querido Padre Una vez más venimos ante ti, Señor Con nuestras faltas Pecadores como somos, Señor Indignos Ante ti un Dios tan santo, tan puro Confiando, Señor, en ese sacrificio Que hizo tu amado Hijo Cristo Jesús Por quien tenemos acceso, Señor Ante tu trono Y Padre, confiando en lo que Él hizo en nuestro favor Estamos, Señor Haciendo lo que Él nos indicó De que vengamos ante ti Que pidamos en su nombre, Señor Creyendo en esa promesa De que si pedimos En su nombre Creyendo lo recibiremos, Señor Amén Confiando, Señor, en que Siempre tus planes son los mejores para nuestras vidas Tu voluntad, siempre, Señor Es la mejor Padre, no quiero pedirte Sin antes pedirte que nos perdones, Señor Que nos perdones Porque tantas veces te fallamos No obedecemos a tu palabra A tus mandatos A veces nos desviamos, Señor Del camino Pero tu gracia y tu misericordia Siempre nos persiguen Están allí Tú nunca te alejas No te apartas Sino que siempre estás tratando De traernos de vuelta Al camino, Señor Gracias, Señor Porque tu perdón es completo Gracias, Señor Porque tú limpias Tú restauras, Señor Te pido que si hay alguien Que nos está escuchando Se siente, Señor Pecador, indigno Que pueda aceptar tu perdón, Señor Y aceptar que en ti somos nuevas criaturas Y que siempre que vengamos ante ti Con corazones humillados Tú nos recibes, Señor Y que no te acuerdas más de nuestras faltas Tú nos miras, oh Señor Como si estuvieras mirando a tu Hijo Cristo Jesús Que tengamos esa plena confianza en ti De que cuando venimos ante ti Nos estás escuchando No estás mirando, Señor Nuestras faltas Nuestras debilidades Así que tenemos esa confianza De que así como tú te manifestaste En tu palabra En el Antiguo Testamento También en el Nuevo Así, Señor Tú lo haces hoy en día Tú preguntaste, Señor Que si cuando regreses Hallarás fe en la tierra Ayúdanos, Señor Para que perseveremos en la fe Creyendo que tenemos ese Dios Que sanó al paralítico Al ciego Al leproso A la mujer del flujo de sangre Eres el mismo Dios, Señor Eres el mismo Dios Que también envió su ángel Cuando Pablo estaba en ese barco A la deriva Tú le diste paz En medio de la tormenta, Señor Que aunque ese barco naufragó Tú estuviste con ellos, Señor Y ninguna vida se perdió Y tú, Señor Estás dispuesto a hacer Aún más que eso Tu palabra lo dice Por nosotros hoy en día Tú puedes enviar tus ángeles Tu Santo Espíritu Está con nosotros Ayúdanos a creerlo, Señor Y con esa fe Venimos a presentarte, Señor Estos casos Que tú sabes, Señor Que humanamente son difíciles Y hasta imposibles Pero no hay nada imposible Para ti Como Gabriel le dijo a María Y tenemos esa certeza, Señor De que para ti Todo es posible Padre Te queremos pedir fuerzas Consolación Para la familia del pastor Que acaba de pasar al descanso Su esposa, Señor Está padeciendo de cáncer Te pedimos que tú Te manifiestes en ella Y en su familia, Señor Te agradecemos Porque sabemos Que tu siervo Está guardado Para salvación Pon, Señor Esa bendita esperanza En los corazones De los familiares De que cuando tú Regreses muy pronto Lo verán levantarse Oh, Señor Para no despedirse nunca más Pádrese con la esposa De manera especial Mientras ella padece Por la enfermedad Y por el duelo Visita a la Señor De manera especial Fortalece su fe En estos momentos, Señor Que ella pueda sentirte Muy cerca, Padre A través de este momento De dolor Que tú le envíes, Señor El apoyo que ella necesita Tanto humano, Señor Como el espiritual, Señor También, Señor Hay una joven Que va a ser Diagnosticada Le van a hacer una biopsia Gloríficate allí también, Señor Obra tú, Padre Tú puedes sanar ese útero, Señor Antes de la biopsia Tú todo lo puedes, Señor En tus manos estás, Señor Tú lo acabas de hacer Con mi hermana Y te glorifico por eso, Señor Porque sé lo que se siente Gracias porque tú eres Misericordioso, Señor También, Señor Hay otros que están Padeciendo de otros Problemas de salud Tú conoces cada caso, Señor Que tú puedas obrar, oh Padre Que tú te glorifiques, Señor En ellos Que si su fe ha estado Faltando por esta situación Tú, Señor Reavives esa fe Y que tengan esa certeza, Señor De que tú estás allí Y que tienes el poder Para hacer el milagro Y que si está en tu voluntad A hacerlo Tú lo vas a hacer, Señor Que puedan pedir Creyendo, Señor Sin dudar También, Señor Escuché madres Pidiendo por sus hijos Hay una joven, Señor Que necesita los recursos Para graduarse Padre, tú eres el dueño Del oro y la plata Y sabemos que tú Tienes los recursos Que tú puedas, Señor Proveerlos De la manera que sólo Tú sabes hacerlo Y que esta madre Su hija Puedan avanzar, Señor Por fe Creyendo que tú Has de proveer, Señor Tú tienes ya todo, Señor Trazado Para tu hija Así que, Señor Ella pueda ver Tu mano obrar Y que seas tú Que recibas la honra Y la gloria Amén También, Señor Hay una sierva tuya Una misionera Tú mismo dices Que no es bueno Que el hombre Este solo, Señor Y mira, Padre Esos jóvenes Que la pretenden Tú conoces, Señor Su condición espiritual Guía a la, Señor A ella Hacia ese hombre Que tú estás preparando Amén Que va a ser, Señor Una ayuda idónea Para que ellas, Señor Junto a él Puedan caminar En ese sendero Que tú tienes trazado Para ellos Sobre todo Para que ellos Puedan, Señor Ser un hogar Que muestre Tu amor Al mundo, Señor Para que sea un hogar Que te glorifique Dale la paciencia A ella Para esperar en ti La certeza, Señor De que tú No la has abandonado Que tú vas a proveer Ese esposo Que la va a amar Que te ame a ti Sobre todo, Señor Amén También, Señor Hay dos jóvenes médicos Que tienen un desafío Con el sábado Yo te pido Que les des a ellos Esa fe que tuvieron Los jóvenes hebreos, Señor Para mantenerse de pie Fieles a ti Amén Que tú te glorifiques Eso, Señor A su favor Que tú honres Esa fidelidad De ellos, Señor Sé con ellos De manera especial También con sus familiares Para apoyarlos En estos momentos, Señor También, Padre Te pido Que te glorifiques En Mónica En sus hijos Que están colportando La obra del colportaje Es una obra misionera, Señor Es una obra que tú amas Tantos testimonios Hemos escuchado De colportores Han visto ángeles, Señor Caminando con ellos Que así tú mandes Tus ángeles, Señor Cada vez que Mónica Y sus hijos salgan, Padre Que tú los guíes Hacia esas almas, Señor Que necesitan de ti Que ellos puedan llevar Tu mensaje, Señor Que tú prosperes, oh Padre Los esfuerzos Que están haciendo También, Señor Que sigas obrando En la salud De la Maestra Norca Y también de Julio, Señor Que tú, Padre Seas con tus hijos De manera especial Glorifícate en sus cuerpos Y también En su relación contigo, Señor Que ellos puedan Aferrarse cada día Más a ti, Señor En medio de este proceso Padre Y te sigo pidiendo Por este programa Que tú, Señor Sigas bendiciendo Al Pastor Quillono Al Ingeniero Cárdenas A Mónica, Señor Y a todos los demás A la Universidad De Montemorelos Que donde quieras, Señor Que pueda verse Este programa Pueda tu nombre Ser glorificado Y que los corazones Puedan acercarse Más a ti Que en todo Te veamos a ti, Señor Que seas con aquellos Que tú usas, Señor Para bendición de otros Aquellos que también Comparten sus testimonios, Señor Las guerreras de oración, Señor Manténlas firmes Allí en la oración Intercediendo Y aquellos, Señor Que no presentaron Sus pedidos Que también, Señor Los bendigas De manera especial Y que escuches Esas plegarias Que palabras No pueden expresar Gracias, Padre Por habernos escuchado De manera especial En esta noche también En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias, Lady Me siento La promesa para esta noche ¿Cuál es esa promesa Que tienes? ¿Cuál es esa promesa? Yo quisiera dejar Dar los de aquella tierra Él está aquí con nosotros Claro Lo prometiendo para que la próxima semana Continuemos con estos maravillosos testimonios Que glorifican en los que glorifican el nombre de Dios Amén Yo me despido de ustedes Con la bendición Que sólo Dios sabe darte Que la gracia del Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión con el Espíritu Santo Sean con todos ustedes Amén Amén